Estar contigo a solas otra noche Vente, descontrolas Cuando te pegas y te mueves así No puedo aguantar Dame tu cuerpo, tengo ganas de ti Y yo quiero más Déjame saber que quiero más De lo bueno que siempre me da Siempre que la llamo ahí está Él a mí me dice que se va Arreglamos solamente mi cama en la mar Tú sabes que ya quiero que tome control No me bebes una botella pa' sanar tu corazón No se capa que te olvides, de amor nadie se murió Quiero hacerlo como cuando mi cuerpo te conoció, bebé Tengo ganas de besarte, acariciarte Una noche no bastará para saciar Estas ganas de besarte, acariciarte Y yo quiero más Déjame saber que quiero más De lo bueno que siempre me da Siempre que la llamo ahí está Él a mí me dice que se va Arreglamos solamente mi cama en la mar Tú sabes que ya quiero que tome control No me bebes una botella pa' sanar tu corazón No se capa que te olvides, de amor nadie se murió Quiero hacerlo como cuando mi cuerpo te conoció, bebé Tengo ganas de besarte, de amor nadie se murió Tengo ganas de besarte, acariciarte No se capa que te olvides, de amor nadie se murió Quiero hacerlo como cuando mi cuerpo te conoció, bebé Tengo ganas de besarte, acariciarte Una noche no bastará para saciar Estas ganas de besarte, acariciarte De tus labios, tu cuerpo, de ti Quiero más Quiero más